El balance de situación o general es un estado financiero donde se encuentra valorado y reflejado todo el patrimonio de una empresa y muestra su situación económica y financiera en una fecha determinada. La realización y actualización de este documento es obligatorio ya que hay muchos usuarios interesados en saber cuál es la situación patrimonial de una empresa en un cierto momento. Por ejemplo, a un inversor que va a invertir en una empresa le puede interesar saber cuántas deudas tiene esa empresa o en qué activos tiene invertido su dinero. Por esto, en el balance de situación se debe encontrar información sobre los bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa en un cierto momento. Por otra parte, la estructura de un balance de situación está basada en tres elementos patrimoniales, siendo estos el activo, el patrimonio neto y el pasivo. Hay que decir que el activo siempre se suele situar a la izquierda del balance y el patrimonio neto y el pasivo a la derecha. Entonces, en el activo se encuentran las inversiones que una empresa ha realizado y muestra todos los bienes, derechos, recursos y valores que posee. En el patrimonio neto y en el pasivo se encuentra la financiación total con la que la empresa ha financiado sus activos, estando en el patrimonio neto aquellos recursos financieros que pertenecen a la empresa y en el pasivo aquellos que son ajenos y que, por tanto, no pertenecen a la empresa. Hay que decir que el activo debe ser igual a la suma del patrimonio neto y del pasivo. Es decir, todo lo que una empresa posee tiene que ser igual a los recursos que dan financiado. Por otro lado, a la hora de elaborar un balance de situación, se debe seguir un orden y presentación determinados por unos criterios y reglas establecidas. En el caso del activo, el criterio que debe seguir su ordenación es de menor a mayor liquidez, siendo la liquidez de un activo la facilidad que tiene este en convertirse en dinero en efectivo. Por ejemplo, un activo poco líquido podría ser un edificio y un activo muy líquido sería el propio dinero en efectivo. Por otra parte, el criterio para la ordenación del patrimonio neto y el pasivo es el de menor a mayor exigibilidad. Entonces, en el patrimonio neto se encuentran los recursos financieros menos exigibles ya que son aquellos que son propios de la empresa. Por ejemplo, el capital social sería uno de los recursos menos exigibles ya que es un recurso financiero que pertenece a los mismos socios de la empresa. Por el contrario, un préstamo corto plazo que una empresa tiene que devolver dentro de poco sería un recurso financiero muy exigible. Y esto sería lo más esencial sobre el balance de situación. En próximos vídeos, profundizaré más sobre su estructura. Gracias por ver el video.